El Sevilla se ha impuesto por 3 a 2 al Real Madrid en el partido que cerraba la jornada 11 de liga en primera división, partidazo del conjunto sevillista que fue inferior en la primera media hora pero que a partir de ahí tomó las riendas del choque y pasó por encima de un Real Madrid desconocido, muy mal partido de los merengues, excepto en ese arranque del choque se adelantó, curiosamente el Real Madrid con un tanto de chilena de Sergio Ramos que se tenía que retirar minutos después lesionado nuevamente del hombro izquierdo por la caída en la jugada del gol, empató pronto el Sevilla, lo hizo pasada la media hora de partido por mediación de Chiro Inmóvil a la salida de un córner, ya en la segunda parte empezó el Madrid dominando pero a los 5 o 10 minutos de esa segunda entrega del choque el Sevilla pasó a tener la posesión del esférico, fruto de una jugada de Konoplyanka por el carril del 7 llegaba al 2 a 1, gran combinación del ucraniano con Inmóvil, Pared con el delantero del Sevilla pase atrás y tanto de Ebermanega, desconcierto del Real Madrid, se desmelenaba el Sevilla y llegaba el 3 a 1 en otra jugada por la izquierda que acababa en la derecha, centro de Mariano y gol de cabeza de Llorente que la metía en la escuadra izquierda de un mal Kiko Casillas, muy dubitativo a lo largo de todo el encuentro, de ahí al final el Sevilla moviendo la pelota, el Real Madrid incapaz de competir, muy mala imagen del conjunto merengue y tanto de James sobre la bocina, sobre la hora que no servía absolutamente para nada 3 a 2 del Sevilla, muy mal Cristiano, muy mal Bale, muy bien James, los minutos que jugó en el Sevilla de largo los mejores Konoplyanka, Inmóvil, Banega y los fichajes Mariano y Andreoli haciendo un muy buen partido en el conjunto de Nervión que vio como Rico también hacía un par de paradas decisivas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!